Bueno, 29 de octubre, fecha que en el mundo, bueno, se recuerda la lucha contra el ACV, el ataque cerebrovascular. Hay buenas y malas noticias, en las malas hay factores hereditarios, hay factores que no se pueden manejar, que influyen en el ACV, en el ataque cerebrovascular. Buenas noticias, hay factores que sí podemos manejar, que podemos nosotros ayudar, ya sea con un buen modo de vida, con chequeos médicos oportunos, con el diagnóstico precoz. Y también entender que tomado a tiempo un ACV, permite una alta tasa de recuperación. Hay papers, estudios muy importantes de Citecineco que demuestran esta situación, más la rehabilitación. Así que hablamos con el doctor Zimmerman sobre esto, ACV, ataque cerebrovascular. El accidente cerebrovascular no solo se previene en el 80% de los casos, sino también se trata y se puede recuperar. ¿De qué manera? ¿Cuál es el abordaje? Bueno, el abordaje es interdisciplinario, es decir, hay un grupo especializado para el tratamiento de pacientes con accidente cerebrovascular. Pero por otra parte también el abordaje es que debe ser tecnológico. Nosotros contamos con recursos de última generación, como células robóticas, técnicas de biofeedback, técnicas también de estimulación no invasiva cerebral, que son técnicas que recién estamos introduciendo en el país y que estuve trabajando mucho tiempo en Alemania también con estas técnicas. La persona que ha subido un ACV tiene que entender que hay rehabilitación y que ha avanzado mucho esto. Por supuesto, por supuesto que hay noticias, el paciente siempre sigue rehabilitando, hay un mito detrás del accidente cerebrovascular que pasados los seis meses no puede seguir recuperándose. Y esto es mentira, porque constantemente el cerebro tiene la capacidad neuroplástica de poder seguir reorganizándose, de poder seguir mejorando y aprendiendo nuevas funciones. Es por eso que el entrenamiento después del accidente cerebrovascular y la recuperación es lo principal, es fundamental. Y esto, para esto, es importante, por supuesto, el tratamiento farmacológico para prevenir segundos ACV, porque un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular tiene 14% más de riesgo de padecer un nuevo accidente cerebrovascular. Pero por otra parte, otro de los pilares fundamentales del tratamiento es poder tener una rehabilitación que sea acorde a la necesidad del paciente centrada en objetivos. Bueno, está en tn.com.ar barra saluden con bienestar. Otros títulos, cómo hacer helado de banana casero en tres pasos con potasio. La idea es alimentos que son muy ricos, como podés hacer para que la fruta sea incorporada en los chicos, pero en este caso disfrazada de helado. ¿Verdad qué bien? Y usan inteligencia artificial para detectar infartos en Argentina. El adelanto lo tuvimos en TN, pero acá está el artículo más profundo. Inteligencia artificial para detectar infartos. Incluso médicos que son principiantes todavía, con esta herramienta diseñada en Argentina, es un avance muy importante. Está en tn.com.ar barra salud con bienestar.